¿Qué es el cuidado del medio ambiente? Si tienes más madera, pues ya no puedes obtenerla porque ya te acabaste el bosque. Entonces la idea es que se cuide el medio ambiente para que nosotros con nuestros propios recursos podamos seguir usando lo que tenemos, lo que el planeta nos da. Me parece que es la manera en la que tomamos acciones para renovar y mantener vigente algo, por decir, los árboles, el agua. Es mantener el desarrollo tanto económico, pero cuidando el medio ambiente. Pues que todos los recursos pueden ser otra vez reutilizados. Tomar acciones para cuidar los lugares donde vivimos, para que puedan vivir en ellos dignamente las futuras generaciones. Es buscar alternativas para no gastar los recursos naturales que ya están por agotarse. Es a partir de recursos, cumplir los recursos básicos de las personas. Es cuando se puede realizar una especie como de reciclo de los recursos. O sea, cuando se habla de sustentabilidad es cuando podemos tener algo que no contamina y que puede estar renovándose constantemente. Que se puede mantener por sí mismo. Los recursos naturales que extraemos de la propia naturaleza sean nuevamente regenerados rápidamente por la propia naturaleza para poder hacer uso del mismo nuevamente. Hace referencia al buen uso de los recursos naturales por parte responsable. Al desarrollo que se tiene que lograr a partir de un aprovechamiento adecuado o racional de los recursos naturales.